Tengo una, fíjate que si quieres que sea bien perra interesante, tengo una canción bien perra interesante, que está bien, 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 ahí está casi De tanto correr y correr hoy me siento agitado, de andar por el mundo de prisa y querer explotarlo Por gracia divina dio un regalo a mi padre, un ser femenino lo llamo y ella es mi madre Por acto de amor yo vine a dar este mundo, preciso de frente y hablarlo con mi padre Y así comenzó poco a poco la historia de la vida, agarrar un día mis cosas y olvidarme de frente Eso es mío y lo convierto a regional, porque a mí no me gusta este... Pues trata uno de que en cada letra... ¿Cuál es su género? Mi género 100% regional mexicano, pero no me identifico tanto con lo agresivo, me identifico más así con las letras más reales O sea, no la nueva onda que traen... No, 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 o sea, sí me gusta y he compuesto para algunas personas conocidas, pero... Y pues se me da, ¿no? Afortunadamente puedo rápido así como que... ¿Tribal? Oh, tribal, no, no, los corridos es lo de ahorita del momento, en cuestión de lo más norteño Alterado, ¿no? Ah, el corrido alterado, el movimiento alterado Y es pues muy respetable, porque es un... Más allá, como comentaba un artista, este... Que es un poco... muy famoso en el medio regional Eh... Los corridos han existido de siempre, ¿no? No, más allá de a quién le cantes o qué es lo que cantes Es un medio que genera bastantes trabajos, ¿verdad? Y no... No lo haces quizás en algún momento por dañar a nadie ni por lastimar a nadie Simplemente, como decía él, es trabajo y es un arte Pero... pero pues es algo que... es algo que... A veces siento como que yo no me identifico mucho con eso Siento que... como que sí lo puedo cantar y lo puedo tocar y lo puedo componer Pero... dentro del fondo de mí creo que no... no hacemos la química Sí, pero... cuando yo toco mis letras y cuando compongo dentro del ritmo regional Y... y expreso mis letras Haz de cuenta que cuando al final termino la canción Ahí... pfff... digo... este... este soy yo Este soy yo, sí Yo le llamo como... Regio Norte Pop Porque me gusta mucho fusionar los ritmos de la banda Y la banda y el acordeón y el norteño Pero no se me escapa de la cabeza así como de que... A ver cómo se va a oír este... Los trombones... Entonces tú... Con dos violines y... con dos violines y un chelo ¿No? Es más, de hecho yo tengo amigos norteños Que tocan norteño hoy en día Que... que son rockeros de profesión Son rockeros de profesión así, o sea... Y... y tengo amigos bateristas Tengo amigos bateristas Que son... así que haz de cuenta que su sueño es ser... A... un... Un... un Jenny, un Diblacio O un... algo así más o menos de ese... de ese... de ese género, ¿verdad? Pero tocan norteño Y tocan banda Y conozco... eh... trompetistas que... que son así de... de... de sinfónica De orquesta, de nota así Y... y... y tocan... tocan en banda Y... y dicen, o sea... es un género de todo respeto Porque tiene bastante trabajo Y... y... y les... y les gusta Pero no dejas... tu... tu... ¿cómo se dice? Tus bases, ¿no? Tus raíces Decir, oh... pero cuando escucho la orquesta Se me... se me enchina la piel Así... así yo lo respeto O sea... buenísimo y todo Y bailo y todo Y sí, es para la parranda Y el norteño Y la banda Y la tuba Y el acordeón Pero ya cuando yo me siento con el Alex Con su música Yo así como que... Cuando... o escucho mi letra Y... y digo, oh... sí La quiero con banda Pero... Pero... tiene que tener un violín Oh... tiene que tener un piano instrumental atrás Oh... ¿verdad? Entonces... creo que irá a ir generando Nuevas fusiones Así como ahorita está el movimiento de Tribal ¿Verdad? Y... y... y es un movimiento que está Agarrando bastante fuerza O sea... tanta fuerza que... Tanta fuerza que... Tanta fuerza que Paulina Rubio Sacó su... su... Primer sencillo Hace como cuatro o cinco meses Y... y... y estaba así Estaba así Estaba así Normal, normal Y de pronto le hicieron el mix con Tribal Y... se fue para arriba Entonces... creo... creo bastante En... en... así como la tecnología va avanzando Y... y... y los negocios van... van actualizándose Creo que la música también hay que ir al... al paso del tiempo Y si no vas... si no te vas actualizando Entonces te quedas como en la misma En la misma Mi tercera escala ya se fue y se fue alejando Y en aquel cuento de que un día estoy regresando Cada vez me siento que estoy en un vuelo más lejos Y no sé cuándo estará Este joven de regreso Este joven... Pero nunca estaba necessarily en la misma Gracias.